El reporte de monitoreo de las condiciones climatológicas para Nicaragua, brindado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, revela que esta semana ingresará al territorio nacional la onda tropical número 24. Posterior a esto tenemos la onda tropical número 24 que podría estarse presentando entre el día de mañana, martes o miércoles a lo largo del día en el territorio y consecuentemente pues mantendrá la ocurrencia de lluvias en el país, en todo el territorio nacional. Posterior a esta onda 24 el país estará bajo condiciones de influencia de bajas presiones débiles, las cuales pues mantendrán siempre la presencia de lluvias a lo largo de todo el territorio nacional en horas principalmente, en horas de la tarde y en horas de la noche para acá en las regiones del Pacífico y en las regiones norte y del Caribe y regiones del Caribe Nicaragüense las lluvias podrán estarse presentando tanto horas tempranas de la mañana como en horas de la tarde y la noche. Las temperaturas máximas oscilarán cerca de los 34 y 35 grados en el territorio nacional, los vientos estarán moderados y la presencia de olas de 2 a 2.5 metros de altura para ambos litorales. La Policía Nacional informó que fueron capturados 33 delincuentes por delitos de peligrosidad en Nicaragua entre el 1 y 7 de agosto. La Policía Nacional esta mañana dará a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Managua y el resto del país en el periodo comprendido de lunes primero al domingo 7 de agosto del año 2022. Fueron capturados 33 delincuentes por delitos de peligrosidad. Tres de ellos autores de muerte homicida, 23 por robo con intimidación, asaltos, 7 abastecedores de drogas. Como evidencia se le ocupó 13 armas de fuego, 30 kilogramos de cocaína, 132 libras de marihuana, 2 automóviles y 3 motocicletas vinculados a este tipo de delitos. El Ministerio de Educación de Nicaragua, MINET, realizó la tercera y última distribución del año para la merienda escolar en el municipio de Tipitapa. El día de hoy estamos muy felices porque estamos recibiendo la tercera entrega de la merienda escolar del año 2022. Última entrega que viene con muchos productos y sobre todo viene el reforzamiento escolar a todo el municipio que pertenecemos al corredor seco del Ministerio de Educación, que es una prioridad, verdad, para acá, que es un municipio de zona rural. ¿Le gusta? Sí, es rica. ¿Todos los días come comidita rica? Sí, todos los días. ¿Le gusta la merienda? Sí, es rica. Y también me gusta la comida porque es vitamina los frijoles. Y también el arroz y el apoyo que dan los padres, el queso, la crema, los fideos, todo eso para nosotros. Todo este esfuerzo se realiza para mejorar la calidad de vida de los estudiantes que, teniendo su estómago lleno, podrán concentrarse mejor y rendir en las aulas de clase. En la jornada del 43 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, en la que está inmersa la actividad del 42 aniversario de la Fuerza Naval, que fue fundada el 13 de agosto de 1983, esta última brindó los resultados de sus misiones realizadas en el periodo de agosto de 2021 al mes de agosto de 2022. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua garantiza la vigilancia y la protección de los espacios marítimos nacionales, controla la seguridad portuaria, navegación y salvaguarda la vida humana, preservando también el medio ambiente en las vías marítimas, pluviales y lacustres. En conformidad con nuestra ley, es parte de la Autoridad Marítima de Nicaragua, formula disposiciones de seguridad relativa a la navegación, vigilancia, protección y control del tráfico marítimo, fluvial y lacustre. Coordina con las autoridades de la Empresa Portuaria Nacional y la Dirección General de Transporte Acuático. Cumple la misión fundamental de defensa a la soberanía, la protección y la seguridad y vigilancia de las aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, y contribuye a mantener los niveles de seguridad, estabilidad, paz en beneficio de todos los nicaragüenses. En la estrategia del muro de contención, en los distritos navales Caribe y Pacífico, y en el estancamiento naval de aguas interiores, contamos con el despliegue del primer batallón en el Caribe, segundo batallón en el Pacífico, a lo largo de toda la costa, y poseemos también el grupo de operaciones especiales navales, que realizan operaciones de orden especial a la orden del mando superior. Hemos golpeado al narcotráfico, hemos retenido 13 kilos de cocaína, 211 tacos de cocaína y 563.590 dólares, 13 lanchas y 18 narcotraficantes capturados y entregados a las autoridades correspondientes. En visiones generales de búsqueda, salvamento y rescate, hemos realizado 75, auxiliado a 45 embarcaciones, 170 personas rescatadas con vida y 19 sin vida. En apoyo a la población, a través del paso de la tormenta tropical Boni, realizamos la evacuación de 1.377 personas. Se evacuaron a través de las coordinaciones que nosotros realizamos. 1.693 personas, 1.617 personas se quedaron en las respectivas comunidades protegidas por nuestros componentes militares desplegados en toda la costa del Caribe. También se inauguraron instalaciones en el Distrito Naval Pacífico y se inauguró recientemente también un dique que tiene la capacidad de más de 500 toneladas.